Tu primer disco lo publicaste con 17 años. ¿Fue el impulso definitivo para dejar los estudios? Sí, sí fue el impulso definitivo. Vamos, yo ya lo había dejado porque la verdad que el estudio ha sido una ruina siempre, que se dice. Cuando eso, pero no tenía fuerza de voluntad para ponerme en la habitación a estudiar, yo sabía que estaba la gente por ahí, ¿no? Ha sido una cosa que, y me arrepiento también porque siempre saber es bueno, ¿no? Y yo que he tenido la oportunidad, mi padre me acuerdo que siempre decía que yo que no he tenido la oportunidad de estudiar y tú que la tienes, que te la tienes en bandeja. Y yo, a razón, lo que pasa es que eres joven y no escuchas y no te gustaba y por lo que sea, pues lo dejé, ¿no? Y rápidamente, bueno, intentamos por lo típico de siempre, a lo mejor estudiar algún módulo que a mí me gustara o algo, pero rápidamente pasó lo de la música, ¿no? De que me escuchó mi madre, llamamos a Paco Ortega. Paco Ortega yo cuando le vi que tenía esa confianza, pues me hizo más ganas de yo dedicarme a esto, ¿no? Pero vamos, que me arrepiento de no haber estudiado y me gustaría saber mucho más de lo que sé en cuanto a estudios, en cuanto a cultura y cosas, que hay cosas a lo mejor conversaciones en las cuales estoy perdido. ¿Qué hacías para acabar siempre en la clase de los castigados? Pues ser un travieso, un travieso que me gustaba siempre ser el graciosillo de la clase, estar de travieso, ¿sabes? Y la verdad es que muchas veces estaba en la clase de los castigados, fíjate, cuando acababa el colegio y al final me dejaban hasta las 7, eso era lo peor que le podía pasar a una criatura. Que después de que acabara el colegio quedarse todavía dos horas allí solo estudiando y tal, ¿sabes? Pero vamos, luego era muy bueno, eso era travesura, era... con los profesores me llevaba muy bien siempre, lo que pasa que era muy travieso. ¿Por aquel entonces te habías imaginado a ti siguiendo los pasos de tu padre? ¿Cuándo en el colegio? Sí. Pues no, la verdad que no, me gustaba la música, me gustaba mucho escuchar música, cuando ya me empecé a aficionar al flamenco, pero no, no era algo que me viera yo, la verdad. Luego ya cuando ya te digo que pasó todo esto, yo de verme cantando con la guitarra, de ver que alguien creía en mí que fue Paco Ortega, de empezar a hacer temas, digo, joder, pues vamos a ver qué pasa. Que tampoco había muchas otras salidas, lo que digo siempre, que lo que mejor y lo que más tengo que ofrecer creo que es en la música. En otra cosa podría hacerlo, pero no daría ni la mitad de lo que puedo dar, creo, con lo que estoy haciendo ahora. ¿Sueñas con volver a lograr un disco de platino? Eso está más lejos ya lo del disco de platino, casi se... pero vamos, pues sería gloria. Sí me gustaría que la gente escuchara este disquito, que escucharan este disco, ¿sabes? Este disco nuevo, Los Aires Nuevos, que lo fueran escuchando. Yo creo que va a gustar y en cuanto a vender, hombre, si se compra en el original, pues mejor, que siempre se va a escuchar mejor, tienes todas las fotitos y todo, ¿no? Pero bueno, estoy más centrado en que por lo menos escuchen el disco, aunque sea en internet, donde sea, que escuchen los nuevos temas que estoy haciendo y el nuevo aire. Porque con aquel primer disco pudimos verte en un televirio haciendo un reportaje, eso, en la piratería. Claro que sí. ¿Cómo te sentaba ver que tus discos se estaban vendiendo como churros en las mantas? Pues bueno, me sentaba, mira, en aquella época me sentaba peor, porque eso siempre digo que es mala señal y es buena señal también. Cuando tú ves tu disco en la manta, también es buena señal, eso es porque si está ahí es por algo, ¿sabes? Igual que aquí en Bilbao hemos visto al Dani, me ha dicho que ha visto el de Sin Pedigrí, digo, bueno, pues es buena señal, dentro de lo que hay, aunque lo esté haciendo por mi cuenta. Te jode, pero mira, mejor va más por la gente que hay detrás, porque los que ponen ahí son a los inmigrantes que están vendiendo esos que se llevan dos estos, y la gente que hay por detrás son los que se están beneficiando y llevándose una pasta a costa de algo tan bonito como la música, ¿no? Y algo tan auténtico como la música. Ponen a cuatro personas por ahí vendiendo en las mantas, le dan dos duros y ellos a trincar. No, son mafias que hay detrás organizadas, que eso sí que no me gusta. Pero prefiero que la gente se lo baje de internet o que ahora ya, pues gracias a Dios, incluso en internet lo puedes tener al momento y te lo bajas. Aunque sea pirateo y eso, pero es de distintas formas, ¿sabes? ¿Ha sido difícil quitarle el polvo a la discográfica que creó tu padre en estos tiempos que corren? Pues ha sido difícil, sobre todo fue Juan Serrano el que me, mi guitarrista que va conmigo ahora, el que me hizo de echarme para adelante, ¿no? Porque él creía mucho en lo que hacemos, ¿sabes? Que le gustaba mucho la música que hacemos, se lo había puesto a gente por ahí. Él es el que mejor me vende el disquito porque es que lo siente de verdad, lo está escuchando y dice, mira este tal y mira como este. Y es que es verdad, ¿no? Y él fue el que me hizo ver un poco que esto yo tenía que sacarlo, que pasara lo que pasara tenía que sacarlo, que me tenía que tirar a la piscina. Hacerlo por mi cuenta o lo que fuera, pero que yo no podría tener más tiempo el disco parado porque llevaba mucho tiempo hecho. Yo tenía muchos temas nuevos que quiero trabajar en ellos y bueno, costó trabajo hasta que vino Juan y me dijo, venga, que esto tienes que tirar para adelante como sea, que yo te echo un capote en lo que haga falta y tal. Y digo, pues venga. Si la música no funciona, ¿siempre podrías volver al fútbol? Hombre, ahí sí que la podía formar, aunque ya me estoy, se me está pasando el ese, pero yo creo que hubo seis meses de entrenamiento y estaría otra vez burlando, enorme. ¿Qué es el ancla? ¿El ancla? Pues el ancla es lo que pones para que no se te vaya el barco. ¿No jugaste en el ancla? No, no. ¿Contra el ancla entonces? Me suena algo. No, jugué en el Villaviciosa. El Villaviciosa. Yodón. Y luego he jugado con muchos equipos, en contra de, también he jugado en el Amoros, que era el filial del Atleti, yo soy del Atlético de Madrid. Y he jugado en el filial, desde que jugábamos con la camiseta, para mí eso era una alegría, pero mis primeros comienzos fueron en el Villaviciosa, mi pueblo donde yo vivo. Y ahí fue donde empecé a dar yo gloria a la gente, a los espectadores, a los golitos, a esa voltereta. No sé quién me había comentado lo del ancla, me estaba mal informado. No, no, no sé, no sé por qué ahora sí. ¿Tu padre logró también aficionarte al Atleti de Madrid? No, mi padre era de, mi madre fue la que me hizo del Atleti, por el Juanjo que estaba con mi hermana en carna, mi tuñado, y fue el que me llevaba al fútbol, al Atleti, y ese. Y mi padre, no, mi padre era del Madrid. Luego también era de todos los barrios de Madrid, del Leganés, siempre decía que era del Leganés, del Getafe, tal, pero en el fondo le tiraba al Madrid. ¿Tú eres del Atleti? Yo soy del Atleti. ¿Sabías que fue creado en 1903 por unos estudiantes vizcaínos que vivían en Madrid como una filial del club bilbaíno? Del club bilbaíno, joder, fíjate. De hecho no podían... Sí, así me había comentado de algo, Atleti de Bilbao, Atleti de Madrid, sí, ¿no? Y decíamos, pues para que veas, oye, algo tiene que ver ahí. De hecho no podían enfrentarse a principio en partidos oficiales por considerar su mismo equipo. Fíjate, para que veas. Ahora no, ahora tenemos que estar ahí de contrario, amigo. Pues un poquito del Atleti de Bilbao ya serás entonces, ¿no? Hombre, claro, Shen. ¿Queda algo? Un poquito ya que me has dicho eso me queda, claro que sí. ¿Torrente también es del Atleti? Torrente es del Atleti y además es acérrimo. Pero no te creas que cuando hace aquí velaos de Madrid tira la bufanda y no quiere saber nada. ¿Podremos verte pronto en alguna película de la saga de Torrente? No lo sé, hombre, eso no me has dicho nadie. Tampoco es algo que tenga en mente, ni mucho menos, no sé. Estoy ahora mismo centrado con el disco, prefiero que me veáis en una sala con dos mil personas llenas tocando. Comento porque todavía no sabemos si a Torrente le gusta Javi Kanter, o sabemos que es muy fan del Fari, pero no del hijo, todavía no se sabe. Él es acérrimo del Fari, él no cambia, ¿sabes? ¿Qué vas a pedir a los Reyes Magos? A los Reyes Magos, pues, les voy a pedir algún S pediré por ahí. Pero bueno, que me traigan alegría para el año que viene, que mi madre esté contenta, que mi gente esté bien y que me traigan eso, sobre todo. ¿Podremos verte de gira sin pedigree? Que me traigan también una girita, los Reyes. Bueno, pues a ver si los Reyes se traen a esa gira y todo lo que les pides. Muchas gracias, Javi, ha sido un placer volver a ser contigo. Un placer es mío, claro que sí. Un abrazo. Música Quiero mi casita prima contigo, compartía. Ay, quiero mi casita prima contigo, compartía. Ay, quiero mi casita prima contigo. Tú te preguntarás por qué yo siempre duermo con la ventanita abierta. Será por si algún día te da por subir y darme tu sorpresa. Si vivieras en la gira, si vivieras en la gira, si vivieras en la gira, si vivieras en la luna, yo maría extraterrestre. Y si vivieras en los ríos, canatero. Yo que te entré pensando que entre tú y yo no habría nada serio. Me di cuenta que no llevaba la razón, que ya salí de tu apartamento. Que si tú fueses vino tinto, yo sería tu botella pa' dormirme junto a ti en una bodega. Y si el bodeguero madre me convierto en su compadre pa' beber de ti, de ti en mi borrachera. Y ahora que solito me vuelvo a ver, ando buscando como yo un porquén y pienso que nunca lo encontraré porque tampoco lo sé.